Chaski Deportivo Se ponen en alerta Y comienza este partido De primera categoría entre el Olimpo y el Internacional Entra la narración, la hormiguita de la información, Luis Alfonso Dueñas Chaski Deportivo ¿Qué es lo que pasa en este tiro libre? Sonó el silbato, corrió, le pegó Gol, 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 gol Golazó 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 Cristalín Montenegro Se elevó Le pegó un frentazo Golazó Para abarcar el primer tanto Ahí está Stalin Morejó Para poner la primera del partido Lo que sí cuando el árbitro central dice Que terminan los primeros 45 minutos señoras y señores en este escenario En la primera categoría entre Olimpo y el equipo internacional El árbitro central del compromiso, el señor Quiñones Atención, el árbitro dice présteme la bola Porque voy a pitar Y el árbitro dice que termina el compromiso Señoras y señores, campeón en la primera categoría El equipo internacional Así están las cosas en este escenario deportivo Tenemos el equipo campeón El equipo de internacional Que ha ganado Uno por cero Buenas tardes Bueno seguimos creo las instrucciones de De Néstor Drete Pusimos toda la gana, todo el esfuerzo Gracias a la hinchada La fuerza del Inter Vamos de ahí Y fue un gol muy bonito Muy amable, gracias Bueno, muy bonito Pero también Eso hay que ser oportunos, no? Si, creo que Partido muy difícil Y Supimos aprovechar la oportunidad Se nos dio Gracias a Dios Y Lo metí de cabeza Si, así es del fútbol Es lo bonito A veces se gana, a veces se pierde Desafortunadamente En este partido No nos salieron las cosas Como Veníamos haciendo durante el campeonato Pero Igual La gracias Gracias a toda la hinchada Que nos acompañó hasta el último Alentando, gritando También A mis jugadores Que durante todo el campeonato Se sacrificaron Y hoy dejaron todo en la cancha No se nos dio el resultado Pero tenemos la revancha El próximo año en máxima Junto con mi esposa Nos hemos preparado Académicamente También para poder tener Nuestro equipo Ella sabe bastante de dirigencia Nos ayuda desde el borde del campo Como usted ve Nos presiona, nos exige Y eso nos ayuda también bastante A estar concentrados dentro de la cancha A ver si nos presenta, por favor Mi esposa Mayra Larrea Doña Mayra A ver, doña Mayra Se sufre más allá O acá A los jugadores En la exigencia Buenas tardes Con todos Más se sufre adentro Dirigiendo Como le comenté Son dos años Que tenemos recién el equipo Fue un Dieciséis de mayo Que mi esposo dijo Negra, quiero tener mi propio equipo Y le dije Hagámosle Y empezamos a jugar Fútbol sala No sabíamos de cancha grande Y aquí estamos Con la bendición de Dios No se nos dio el campeonato Pero estamos en máxima Y hay Hay competencia, ¿no? Hay competencia Y pues Inter es un gran rival Que sé que en máxima Hay bastante revancha Y ahí le vamos a dar Lo único que les pido Es gracias Gracias a la hinchada Del Olimpo Como yo les he dicho Nuestra frase es así Más que un equipo Somos una gran familia Y nuestro equipo No lo dio todo hoy día Pero con mucho amor les digo Gracias chicos Gracias igual a todos Oye, ¿quién manda más? ¿Aquí en la cancha o fuera El esposo o la esposa? No, pues yo en la casa En la cancha En todo lado Ah, bueno Ahí está, ¿no? Dice Mayra Que ahí ya impone todo Sí, así es, así es Tenemos varios juveniles Estamos también pensando Hacer la sub-12 Para poder Hacer un semillero De nuestro equipo Y que siga Como es un equipo de familia Esperemos que siga Por generaciones Perfecto Bueno, muchas gracias Gracias a Chasqui Deportivo Por siempre estar pendiente En las ligas barriales En el equipo de fútbol Y espero que el próximo año Sean auspiciantes De nuestro equipo Y nos vemos en Máxima